Las noticias más importantes de este viernes 19 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Son más de 50.000 personas capturadas en el marco del régimen de excepción implementado desde finales de marzo en el país, así lo informó el gobierno en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Del total de capturados, según la fuente a la que la prensa gráfica tuvo acceso, más de 42.500 son hombres y más de 7.500 son mujeres. El 80.7% de los detenidos tienen edades entre los 18 y 40 años. Diversas organizaciones humanitarias han recabado miles de denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Por su parte, el procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, aseguró que de un aproximado de 170 denuncias que forman parte del expediente del primer mes del régimen de excepción en el país, solo cinco se han confirmado que existe responsabilidad. El exministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela, confesó ante el tribunal que cometió el delito de negociaciones ilícitas en la reconstrucción y equipamiento de los hospitales Santa Gertruiz de San Vicente y San Pedro de Usulután, un proyecto que costó aproximadamente 5.1 millones de dólares. El ex titular del Ministerio de Salud acordó con la Fiscalía General de la República confesar los hechos a cambio de recibir una pena menor en prisión. El acuerdo de la pena de cárcel fue de tres años, que será reemplazada con trabajos de utilidad pública y una condena civil por 100.000 dólares que tendrá que devolver al Estado. Junto al exministro Maza Brizuela, también confesaron sus delitos otros cinco imputados en el caso, quienes en total acordaron devolver un monto de 175.000 dólares. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social dijo estar de acuerdo con una reforma a la ley de azuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, para que sin importar el tiempo de trabajo, empleados públicos puedan solicitar incapacidades con goce de sueldo. Dicha propuesta especifica que los empleados de la Administración Pública tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por enfermedad, según las regulaciones establecidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. La propuesta recibió el visto bueno de Liz, sin que fuera presentado ningún dato sobre cómo impactará a la institución el aumentar el pago de subsidios por incapacidad. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, uno de los más fuertes críticos del gobierno de Daniel Ortega al interior de la Iglesia Católica, fue arrestado la madrugada de este viernes por agentes policiales que irrumpieron a la fuerza en la Curia Episcopal de Matagalpa, donde estaba confinado desde hace 15 días en medio de una escalada estatal contra la Iglesia Católica. El obispo fue detenido junto a siete de sus colaboradores, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, quienes también permanecían confinados. La policía confirmó el operativo por medio de un comunicado asegurando que el señor arzobispo se mantiene en resguardo domiciliar en la capital y ha podido reunirse con sus familiares. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró este viernes muy preocupado por la redada y reiteró su llamamiento al Ejecutivo de Daniel Ortega para que garantice la protección de los derechos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de Asamblea Pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.